Que tal mi gente, es su compa Maiko Ruiz, quiero agradecerle a toda la gente presente esta noche, desde la Vega, Nevada, vamos a presentar los nuevos corridos de todo un poco, esta noche les tenemos para ustedes, échele con patino, el último viaje, su composición es Maiko Ruiz, dice, dice más o menos así, échele viejone. Desde Chicago despejaban, la línea directa, cien libras, cada trailer de motas sus inicios comenzaban, aterrizaban a Los Ángeles, dos hombres bien vestidos, uno con Tejana, el otro tenía un corte europeo. Vestido con los jefes, tapó, me echó sin pase, nomás para relajarse, le dijo su compadre sin anuente. ¡Uy, no, no! Con un mal de sentimiento, trocan negras, también blancas, rodeaban el parquedero, los de arriba se cuidaban el pellejo. Lo que sube también baja, dice un dicho conocido, pa'l que me den presumido, consejo aquí les dejo a mis amigos. Quince años en el presidio, la reja en los sofas, siempre un saludo de los cuenes, son cuentos que se escuchan por el este. Quince años en el presidio, la reja en los sofas, siempre un saludo de los cuenes, son cuentos que se escuchan por el este. Tengo en su listito pa' tomar, que se den dieciocho, para recordar, las callas se paseaban con la banda. Ya fue entre semana, el Jorge nos invitaba, José les dice, no me quedo atrás. Esa muy bien sonriente, vámonos a trabajar Para despejarnos y ambos planes Visita en la vida, en un instante se va Los juegos que importan en su primo Dos años en el penal, Jorge salió del presidio Bienvenidos, primos, hay que celebrar Que los canta Michael Ruiz para la pista empezar Las rejas dejan marcas en la piel El tiempo no regresa, pero de todo se aprende Un dedo fue la hecha del destino Las ratas que traicionan no duran un ratito Un monte donde nos miran pasar Un saludo a mi gente de Villa, Mar, Michoacán La velocidad, los carros deportivos Al diario nos miraban por el 10-605 Un golpe en las calles pasó volando El Camaro por un lado Rancones casi al diario Son recuerdos que nunca se olvidará Dios daño muchas fuerzas porque el primo se nos va La familia siempre ha sido lo primero La familia siempre ha sido lo primero Manto se nos trompezado Tendremos aguantando los golpes que nos ha dado la vida Aprendimos, somos fuertes, aquí seguimos unidos Su novio sabe por qué se adelantó Tompa Jorge no lo olvido Que al reto nos miramos Más o menos así Aquí estamos 5-7 A cualquiera 51 Sabes que estamos en casa Aquí no se meten uno Es que andamos arreglados Hay que cuidarnos de uno El compa pica mi socio Y también otros colegas Apoyamos al artista Aquí rifa el MZ Nunca quisimos pelearles Pero el Pancho se respeta Si al uno le sumas otro No te pierdes la cuenta Y si al 10 le quitas 8 Le da lo mismo la resta Número 2 aquí estamos Pa' lo que ordenes se ofrezca Pa' mi familia Francisco Pa' mis compas Pancho Loco De loco no tengo nada Más bien soy escandaloso Me gusta ser muy alegre Así es como yo la gozo Nací para ser mafioso Soy bueno pa' hacer billetes En Mazatman, Sinaloa Es donde tengo mis cleves No me gusta hacer confianza Siempre hay que estar bien pendiente Con papica no me falle Siempre cuídeme a mi gente Mis padres también hermanos A mis hijos ve a lo siempre Francisco pa' mis amigos Pancho Loco Pa' mi gente Qué sacrificio Olvidarte si te quiero Como se quieren A un amor que es verdadero Hazla que vuelva Porque yo sin ella muero Pues te alejaste Sabra Dios Si jamás te vuelva a ver Diosito santo Tú bien sabes Tú bien sabes Que la quiero Como se quieren A un amor que es sincero Hazla que vuelva Porque yo sin ella muero Porque yo sin ella muero Pues te alejaste Sabra Dios Si jamás te vuelva a ver Y solo los recuerdos Jamás suspiro Suspiro Qué mala suerte El haberte conocido Pues te alejaste Sabra Dios Sabra Dios Si jamás te vuelva a ver Si jamás te vuelva a ver No hay que quemarnos Valente Durango Échale con patino Y sea más o menos así En esta vida Siempre hay baja espera Hay que saber gozar La vía tras guía Porque es corta La disfruto Contra el lado de mi familia Querida A mis padres Agradezco los consejos Que me vienen Pero no soy de pleito Si respeto Un respeto Pero aquí estamos Bien al tiro Con mis primos Y con padres Agradezco el apoyo Que me han ofrecido Nunca olvido Un favor menos Al mal agradecido La palabra que te cuya ¡Fensíbalo! Al lado de una dama Jugando en la baraja Un casino me relaja Disfrutando Por playas de las Guajamas Y un gallito en mi mano Navegando Por las nubes Siempre me miran paseando Mi super 38 Bajada a la cintura Nueve tiros Me salvaron 2009 A mi casa Derrumbaron Mis fantasmas No lo lograron En la frente Les pegaba Y les dibujé La muerte Ella me despido Le reservo Mi nombre Y apellido No hay que quemarlos Por la sierra De Durango Ya me miraron Porjándome Un cigarro Me retiro En el ley Siempre lo miran Muy seguido Los veren Los veren Los veren Ya se viento Que no está con nosotros Se le extraña Y habló de Manuel Oh, los llanos Dile y la ma Cuando todos patrullaban Eran como 30 camionetas Formando las caravanas Un chale con orcos Y las cuartas Para trazar de volada Deben de saber No siempre fue malo Con un hombre de campo Así era el Que mataron su retoño Y se le metió el demonio Ese día de la muerte Del cuatro Marcó el viejo Y cambió todo Por un día Nos unimos Contra Y le pusieron El apodo Con su frente al cien Punto lavado Y con su cuerno Siempre al lado Él Con el picho Corrinando Los puntos Iban pasando Sin contar Una piel en la línea Listo Para tirar Vergasos Y el culiacán El melo Y su equipo Levantando Y fusilando Por un día Y el culiacán Por un día Con su espalda Con la ruta Que el portendero Se murió a Manuel Con la paloma Empolvada Por la higuera Y por la palma Contando los pecos Por los llanos Báilándolo Con la banda Campeón de la feria Ganada Con Javier Haciendo entrada Recuerdo Una vez Cuando ella en el rancho Con Marina Se trenzó también Que bonito Le atoraron Un boludo Le estimaron Malas volaron Quemaron carros Y pudo salir a salvo Y una vez Se volteó Un pistolero Ya no está Para contarlo Y aunque ya Se fue Pesa el apellido Torres Mencionado En el cartel El de la retro Y las cachas Y el catorce Que portaba Y una con el rostro De tachillo Y la puta Y una emplasmada Saludos al 6 Al 24 Al M2 Y su plebada Vamos a despedirnos Les agradecemos mucho A todos por su tiempo Vamos a darle este sencillo Que viene en camino Indecente Para que se le digan A la novia Con mucho gusto Como Michael Ruiz Dice más o menos así Me gusta imaginar Que estoy contigo Acariciándote la piel Me gusta Cuando paras La trompita Y me pides Que te bese Me gusta Que me mides A los ojos Visitando No sé qué Me gusta La manera En la que hacemos Del amor Nuestra obsesión Pues con solo Tenerte Y abrazarte Crece más Esta pasión Me gusta Que te vuelvas Indecente En la cama Corazón Me gusta Que me mires A los ojos Cuando hacemos El amor Me gusta Me gusta Es el momento Tan perfecto Cuando pierdes El control Me gusta Recorrerte Con mis labios Y explotente La emoción Me gusta Que sientas En cada beso Lo mismo Que siento Me gusta Ser yo Que en ti Te revele Por las noches Corazón Que no sea Del rogar Viejo Me gusta La manera En la que hacemos Del amor Nuestra obsesión Pues con solo Tenerte Y abrazarte Crece más Esta pasión Me gusta Que te vuelvas Indecente En la cama Corazón Me gusta Que me mires A los ojos Cuando hacemos El amor Me gusta Ese momento Tan perfecto Cuando pierdes El control Me gusta Recorrerte Con mis labios Y explotente La emoción Me gusta Que sientas En cada beso Lo mismo Que siento Soy yo Me gusta Ser yo A quien Te revele Por las noches Corazón Muchas gracias Muchas gracias